No es confiar cuando llega la aflicción Querer abandonar No es confiar derrumbar todo tu mundo Porque no das más No es confiar rendirte ante el problema Cuando hay que orar Confiar en Cristo es creer lo que no ves Vivir confiado creyendo Que no va a fallar Y es tiempo de aprender a confiar Solo escucha Te voy a mostrar Esto es confiar Seguir caminando cuando no das más Seguir mirando eso que ahí no está Seguir cantando en el dolor y en tu llorar Esto es confiar En la tormenta confesar que hay paz Hacia el vacío sin temor tratar Tan solo porque Él te envía Esto es confiar No es confiar Rendirte en el momento que tienes que orar No, no es confiar Poner la mano en el arado y mirar atrás No es confiar Tirar la toalla sin la lucha Empezar No es confiar Buscar la solución sin a Jesús clamar Confiar en Cristo es creer lo que no ves Cuentas con Dios Cuentas con Dios y Él no va a fallar jamás Y es tiempo de aprender a confiar Solo escucha Te voy a mostrar Esto es confiar Seguir caminando cuando no das más Seguir mirando eso que ahí no está Seguir cantando en el dolor y en tu llorar Esto es confiar En la tormenta confesar que hay paz Y hacia el vacío sin temor saltar Tan solo porque Él te envía Esto es confiar Confiar en Cristo es mantener la fe Porque sobre la roca Él ha puesto tus pies El reino de los cielos es el fuerte y solamente los valientes Lo arrebatan Confiar en Cristo es creer lo que no ves Vivir confiado creyendo que Él no va a fallar Y es tiempo de aprender a confiar Y es tiempo de aprender a confiar Solo escucha Te voy a mostrar ¡Oh, vamos! ¡Esto es confiar! ¡Esto es confiar! ¡Seguir caminando cuando no das más! ¡Seguir mirando eso que ahí no está! ¡Seguir cantando en el dolor y en tu llorar! ¡Esto es confiar! En la tormenta confesar que hay paz Hacia el vacío sin temor saltar Tan solo porque Él te envía ¡Esto es confiar! 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 ¡He restado Excer! ¡Esto es confiar!